María Teresa Mirabal, Maritere. Antonia María Teresa nació el 15 de octubre de 1936 en Ojo de Agua, Salcedo. Fue una destacada estudiante que en 1954 llegó a graduarse de bachiller en matemáticas. Ese mismo año ingresó a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santo Domingo, hasta obtener el título de agrimensora. Contrajo matrimonio con Leandro Guzmán, y un año después nace su única hija Jacqueline. Su indignación por la tiranía trujillista la conllevó a formar parte del movimiento insurgente 14 de junio, con el que se derrocaría la dictadura Trujillo. El esposo de María Teresa Mirabal afirmó que la orden de asesinar a las mariposas fue impartida directamente por el tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, a través del jefe del ejército Juan René Román Fernández, Pupo. En memoria de las hermanas Mirabal, se conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias. Gracias.